wow está inmensa y mira esto se convirtió como en una casita de mariposas mira ahí duermen carlos se ríe de mí porque mi forma de medir es como la de míster bien yo llego y hago así como es posible de este suceso como paquete guantes así no al trabajador el otro día que me estaba ayudando a voltear esto le salió una culebra chicos ajo de madres que se le está comiendo un gusano sus raíces el techo se ve súper curvo y nosotros estamos aquí encima entonces hola yo soy candy boo bienvenidos de nuevo a mi canal esta vez vamos a trabajar en un pedazo del jardín que repite conmigo estaba descuidado porque hay muchas partes del jardín en esta finca no es como en la otra finca que teníamos espacios reducidos entonces era mucho más fácil para mí centrarme en esos espacios y dejarlos perfectos bueno aquí no aquí tenemos mucho más trabajo lo cual es algo bueno porque mi creatividad se alimenta todos los días intentando ver qué hacer cómo hacerlo cómo conseguirlo y sobre todo para embellecer los espacios así que qué te parece si me acompañas vamos a estar organizando mis geranios en una parte del jardín que siento que se estaba desperdiciando bastante y antes de empezar recuerda seguirme en mi instagram chiquillos también porfa suscríbete al canal ya casi vamos a hacer 800 mil mamás y papás plantiles en esta súper comunidad qué rico tenerlos por aquí de verdad muchísimas gracias por ver mis vídeos saben que siempre son bienvenidos y ahora sí comencemos bueno mira es este pedazo aquí es donde quiero trabajar quiero desocupar esto que quede como más plano quitar toda esta la base así me da espacio incluso para organizar mejor todos mis novios entonces lo más duro va a ser quitar como toda esta montaña que hay aquí porque es pura arena y toca llevarla para otra parte para poder desocupar aquí algo pero sí básicamente así es como se ve bueno chicos lo primero que vamos a hacer es quitar la casita del conejo él ya no está durmiendo aquí está durmiendo por allá abajo en unas maderitas le gustó más y bueno está mejor porque ahí tiene más sombra miren que a esta hora de la tarde a él le llega bastante sol entonces él le huye al sol porque los con los conejos son subterráneos ellos viven en madrigueras entonces por eso no les gusta el calor y no les gusta el sol son sensibles pues a esto y la idea es empezar como a bajarle el morro que esto tiene pero sí hay que quitar primero todo desocupar el terreno y ahí sí empezar a quitar la tierra que hay aquí que no es tierra es arena precisamente más arena bueno esta es una de esas cosas que suceden que uno necesita hacer algo pero para hacer algo necesita primero hacer otro algo y para hacer ese otro algo necesita hacer otro algo sucede que para poder quitar toda la tierra que hay allá ese morro es decir este morro quiero echar esa tierra o esa arena aquí hay una zanja que va pasando por ahí bueno ahí la vamos a echar y luego vamos a tapar con hierba para que la hierba crezca sobre la arena y pues no nos represente un malestar una molestia un estorbo vean ya se está adelantando carlos pero para poder quitar esa arena necesitamos hacer un puente oíste pero ese palo está como muy podrido no te parece brinque duro a ver ahí le da miedo que hubieran visto su cara bueno entonces para poder traer la arena necesitamos hacer un puente para poder pasar la carreta hasta acá así que vamos a hacer el puente este que había era muy pequeño y me parece que queda mejor pero sabes que lo quiero más como así o sea que yo venga así o sea hay que correr un poquitito las tablas eso no te parece que está muy podrido en serio bueno ese está bien ese que acabaste de sacar está bien el que me preocupa es este segundo y básicamente como se hace un puente pues se ponen unos palos ya después de perfeccionar a y se pone mejor para así me parece como más derecho y cuidado y a medida que vayamos pasando por él pues él se va fijando se va hundiendo un poco en la tierra que era como ya estaba aquí entonces sí puente nuevo y algo carlos se ríe de mí porque mi forma de medir es como la de mister bien yo llego y algo así mira falta días buenos por aquí buenos días como amanecen otro día trabajando en esta zona mira como rindió esta mañana ya llevamos todo esto para allá se acuerdan que les dije mira se acuerdan como está esto ayer que era como un súper desnivel ahí como unas ondas bueno ya yo algo más parejo cuando la hierba se apodere un poco de esa zona la va a agarrar entonces al llover no se va a ir va a tomar un tiempito pues no es como que suceda en una semana pero sí puede suceder más o menos en un mes ya empieza a crecer hierbita entonces eso por ese lado mira así quedó el puente es un puente funcional por ahora ya después se hace uno como más elaborado cierto bueno así está la vaina por aquí esta tierra fue la que sobró ya es tierra tierra o sea ya llegamos a la base de la tierra donde ya no hay arena lo cual está súper bien adivinen que voy a poner aquí a que no adivinan escriben los comentarios antes de ver el vídeo ok o sea pon pausa y escribe para ver si si le atinaste bueno tenemos este lienzo en blanco que a futuro esta casa decidimos que hay que tumbarla porque está muy mal construida es más déjenme les muestro para que vean ustedes un poco cómo fue que la hicieron o sea para empezar mira como así si voy a esperar a que salga para tumbar no lo vamos a hacer ahora pero bueno era una broma mira esto o sea yo toco el techo con mi mano casi que entró pues mira yo medio me empino y ya casi alcanzo a tocar el techo con mi cabeza o sea súper bajito pero bueno yo creo que lo tenían más como de bodega de de sótano pero aún así es bastante estrecho y por aquí miren toda la humedad que esto tiene porque claro no está bien inmunizado el suelo en la base entonces toda la pared absorbe esa humedad y pues los cimientos como ven tampoco están rectos tienen muchas rajaduras y por aquí incluso la loza que se supone que es la que sostiene toda la casa también está súper rajada no tiene sino como dos columnas esto bueno mira no sé si lo van a alcanzar a ver pero aquí esto tiene una curvatura en vivo y en directo la verdad se nota bastante bastante todas estas cositas son como que no sabemos dónde ponerlas y mientras pues se tumba todo y toda la cosa pues van a estar ahí igual están como por la parte de atrás pero a lo que venía era mostrarles que esto no tiene ni una columna no tiene ni una viga chicos como se sostiene eso con las meras paredes y yo que ni siquiera estudié construcción ni ingeniería civil sé que debería tener al menos un par de columnas y vigas para que sostengan mejor porque el techo mismo no hace todo el trabajo incluso aquí en la parte de adentro igual el techo se ve súper curvo y nosotros estamos aquí encima entonces es como una carrera contra reloj yo creo que no va a pasar nada espero que no pase nada más bien mientras se construye y desocupamos esta casa pero pues creo que cuesta menos demolerla que hacer una de nuevo porque de verdad tiene muchos problemas y además que el techo súper bajito dime tú con qué comodidad vive alguien en un sitio con techo tan bajo pero bueno ya cierro paréntesis les quería mostrar como esa parte y ahora sí les voy a revelar qué vamos a poner aquí mis novios claro que sí por eso los dejé ahí porque yo quería ponerlos aquí cuando desocupáramos esto más adelante probablemente me va a tocar quitarlos y reubicarlos pero por ahora pues van a estar aquí creo que les gustó mucho ese sitio de hecho se acuerdan que los podé drásticamente bueno ya están súper retoñados y mira esto se convirtió como en una casita de mariposas mira ahí duermen se saben que las mariposas tienen su mayor actividad hasta el mediodía ya es como la una de la tarde y ya están ahí tranquilitas descansando esta mañana que estaba tomando mi desayuno aquí en la entrada de la casa estaba viendo esas repisas chicos y dije eso qué hacía ahí por qué está ahí qué pasó qué rayos por qué no las he usado y se me iluminó el bombillo pues utilicemos las con los novios de hecho estas eran las repisas originales de los novios no sé si lo recuerden o si no me seguían todavía pues yo te refresco un poco la memoria en la anterior finca yo las ten los tenía ubicados en ellas y tanto arriba como mentiras no abajo tenía begonias iba a decir tanto arriba como así que creo que pueden ser una buena opción para utilizarlas y que no estén por ahí sin hacer nada y lo que necesito saber es cómo ubicarlas para que me queden firmes porque el terreno quedó un poquito inclinado y siento que si le movía más tierra de un costado para que quedara recto ya iba a quedar como no sé como muy desequilibrado y inestable una parte del terreno ok admito que no me gusta cómo se ven aunque bueno aún no tienen las plantas cierto encima pero no sé no sé cambio de planes no voy a usar las repisas voy a utilizar unos tronquitos de madera y unas tablas de madera también para ponerlas y que queden todas en un solo costado de esta casita así siento que sería como mejor porque a ver yo no tengo problema en utilizar los estantes solo que siento que va a quedar muy raro porque uno va a quedar mucho a un lado va a quedar sobrando mucho espacio sin estantería y al otro lado si va a quedar el espacio lleno completo con la estantería entonces siento que visualmente como que no me da ese feeling que estoy buscando así que si prefiero que sea como una sola estantería completa al menos para exhibirlas todas juntas se verían mucho más bonitas no les parece bueno entonces la idea es poner los troncos en la base que son los que van a sostener las tablas de madera que van encima necesito que al menos me quepan de a dos tablas para la cantidad de novios que tengo aunque pensándolo bien creo que va a necesitar más como la parte del lado izquierdo es más baja que la del lado derecho pues vamos a ponerle algo de base para que suba un poquito el nivel y no se estabilice más estos dos tronquitos por todos los cambios que ha pasado esto al final decidí que le voy a poner mejor de estas tablas blancas que se quitaron de una cerca previa que ya estaba aquí en la finca son súper buenas no sé qué madera sea pero de verdad se notan que son finas y creo que se va a ver como mejor más uniforme van a estar rectas en cambio las otras son irregulares tienen muchos morros y no sé cómo les vaya a las plantas y las pongo encima y de pronto se me voltean y así entonces sí traje de estas para utilizarlas aquí me va a tocar cortarlas porque son de un largo mayor del que necesito pero esos cortes que me quedan los puedo utilizar para ponerlas en los mismos tronquitos mira ya las puse cambia mucho con esta madera no les parece mucho mejor me quedo un poco torcida pero creo que así la voy a dejar no es así como wow bruta la cartera como se ve eso que acantilado se van a desmoronar todas bueno en fin no no va a pasar y además también da la ilusión óptica de un poco más torcido porque las tablas están como curvas entonces por ese lado no favorece sin embargo ya vamos a empezar a moverlas voy a mover obviamente una por una espero que me quepan todas puse cuatro tablas y media bien rara la medida pero creo que me va a funcionar de esa forma incluso la media extra que puse me funciona para de pronto tener un poquito más de espacio con algunas materas que son más gorditas más anchas las más delgaditas las ponemos hacia el lado derecho que sí son un poco más angostas oigan ya no sé ni en qué me quedé porque han pasado un par de días desde que trabajé en esta zona me puse a hacer otras cosas ese día se empezó a oscurecer y dije no ya no les voy a grabar así oscuro y no me acuerdo en qué me quedé lo que sí sé es que necesito mover las plantas para este lado entonces vamos a moverlas miren ese sol tan rico que les da ellas hasta ahora les gusta bastante porque las ayuda a florecer no les da todo el día así como a esta hora pero si les da en la tarde lo cual es muy bueno para que florezcan en abundancia bueno pues me encontré estas llantas que quiero utilizar para sembrar unas plantas ahí al lado de los novios pero así de ese color no me gustan entonces las voy a pintar con aerosol amarillo les voy a pasar un poquito la escoba como para removerles el polvo pero ahora veo que la escoba tiene más polvo que la propia llanta vamos a ver si funciona un aposo amarillo no parece como verde yo he entendido la plantita bueno miren por aquí es donde voy a estar poniendo estas dos materas entre comillas que quiero ubicar con unas plantitas bonitas verdes que sé que les va a gustar este sitio ok no quedo el amarillo que quería creo que es porque el fondo es negro entonces se ve como algo verdoso también mira estas son las que quiero plantar aquí mis coronas de espinas a ver si cogen como más follaje pero saben que siento que es mucha lluvia y mucho frío porque a ellas les encanta el calorcito y el sol entonces de nuevo esta es otra de esas plantas que siento que no se da también aquí en el frío pero que igual podemos hacer algo para que si les vaya bien miren esta por ejemplo está muy bonita tiene un montón de ramilletes y florecitas aunque como ven no tiene tantas hojitas como debería entonces si cositas así yendo a otras partes donde el clima es diferente me doy cuenta de que estas plantas tal vez no les guste tanto mi sitio sin embargo si se dan solo que no tan bonitas ah y les cuento que mi mamá tiene una amiga que tenía una corona de espinas así como esta alargada y ella la cortó que para ver si se ponía más frondosa y se le murió entonces mi mamá dijo que era mejor que no fuera a cortar la mía para que no se me fuera a morir a ver si de pronto le siguen sacando algunos tallitos por ahí nuevos de este troncote la cosa es como voy a mover eso no había caído en cuenta de todas sus espinotas pues madre que hago por donde la cojo por donde la cojo ah bueno y es que miren esta la quiero poner aquí qué linda no qué preciosa ay cómo saco esto está súper duro es que ven sus radizotas coopera listo vamos a cooperar oh my god cómo es posible de este suceso eso wow qué raíces más bonitas está espectacular mira qué linda es un filodendro pero es que hojotas creo que ni la voy a mover ahora llegamos donde ti no me chooses please oh wow destrozó su raíz bueno vamos a poner esta por aquí y le echamos tierrita imagínense que ya salió la primer tierra del compost ahora les muestro ah ahí está mira la raíz como ha estado ah buen madre es que se le está comiendo un gusano sus raíces tiene tremendos orificios de generado bueno menos mal entonces se le quito un pedazo de raíz ay mi madre y ahora cómo se ha puesto de aquí a ver que no ok si prefiero lastimarla a ella un poco antes de dejarme una de esas espinas ahí enterradas bueno venga por acá y las chiquitas las ponemos una aquí y la otra detrás más adelante nos va a tocar separarlas no me chooses please no pero no hay problema se hace eso aquí se ven bonitas ¿no? así ¿se acuerdan? que aquí teníamos el compost te lo presento ya ha estado descomponiéndose satisfactoriamente le falta todavía sobre todo estos pedazos de plátano mira bueno aquí está esto es pura tierrita ya que puedo sacar y echarle a eso allá que tenemos bueno eso por un lado cierto que estoy feliz porque eso se está descomponiendo pero si noto que había que voltearlo para que se aireara me tardé un poco también noté que ya no quiero el compost ahí porque se me como que me ocupa mucho espacio que debería usarse poder usarse como tránsito entonces vamos a ubicarlo el siguiente allá acá en este hundidito del terreno va a quedar súper bien por otro lado les quiero contar que no me gustaron las llantas como quedaron pintadas pero no importa igual ya así quedaron por esta vez siento que se mimetizan bien como con el color de las plantas el color de las materas el color de las flores entonces por ese lado pues también bien igual son pequeñas cosas que me hubiera gustado que quedaran mejor pero bueno no habiendo de otra así quedaron otra cosa es que pusimos aquí unos peldaños para pasar porque se dañó el puente que había aquí aquí había un puente entonces ya solo quedó este que de hecho lo vamos a renovar hacer uno más grandecito y mientras pues para poder caminar bien pusimos estos peldaños aquí otra de las cosas es que la hierba no está porque ya saben que aquí había un montón de arena entonces tuvimos que removerla y al removerla pues quedó sin nada de hierba pero ya va a crecer eventualmente y yo creo que con hierbita se va a ver súper bonito por otro lado me hubiera gustado dejar un espacio para uno sentarse porque noto que los días que esta banca estuvo sin plantas el trabajador se sentaba aquí entonces me gustaría seguirle dejando como espacio para que pueda continuar sentándose en este sitio y bueno voy a traer la tierra para echarle aquí como vieron no removí mucho para no chuzarme los dedos y esta está súper enraizada como ya pudieron ver y tampoco la voy a remover para no maltratarle mucho las raíces igual ella se va a pegar ahí y eventualmente se va a anclar directamente al suelo entonces está bien chiquillos otro día same outfit why not para terminarlo de ensuciar y que no me toque estar lavando tanta ropa bueno les cuento que ayer estaba yo toda contenta sacando tierra de allí del compost para sembrar las maticas acá y se acabó la batería y todas las demás baterías que tengo que son otras cuatro muertas también entonces por eso no les seguí grabando pero bueno ya hoy espero terminar siento que se ha alargado demasiado este proyecto y no era uno tan complicado pero así pasa a veces yo no sé por qué vengan vamos allí sigo sacando compost para mostrarles porque si quiero que vean la calidad de tierra siento que aún le falta un poco pero a medida que lo vayamos usando poniendo por ahí en las plantitas se va a seguir descomponiendo y todo eso la verdad les sirve mucho mira como para que guantes así no porque además quiero sembrar estas vean tienen que lindas aquí era la antigua huerta pero como el espacio era muy reducido yo dije para qué vamos a hacer eso ahí sabiendo que tenemos tanto espacio alrededor de la finca pues hagámoslo un poquitico más corrido con más espacio por cierto al trabajador el otro día que me estaba ayudando a voltear esto le salió una culebra chicos y él es súper temeroso de esos animales entonces casi le da un patatús tuvo grande que venir a ayudarlo a coger la culebra y reubicarla porque él sí sabe que hay una culebra y no te va a seguir trabando en el sitio y por supuesto que lo entiendo a mí también me dan mucho miedo solo que siento que es un miedo diferente es como de esos miedos infundados que pueden ser desinfundados porque muchas culebras son más que todo cazadoras no venenosas y las de tierra fría como es este el caso no son tan venenosas obviamente sí tenemos algunas como la coral esa es súper venenosa que es de agua pero bueno esta no estaba en el agua y en fin cuéntenme ustedes ¿les da miedo las culebras también? yo no sé a mí se me eriza todo el cuerpo con solo ver la granda ha estado intentando que sea capaz de tocar una para que le vaya perdiendo el miedo pero pero sí da sí da cutupeto bueno vamos a llevarnos algunas de estas más bien todas estas para allá aunque saben que aquí les está yendo tan bien creo que es porque están a media sombra y es increíble porque uno diría que el color de estas plantas hace que requieran mucho sol pero si vieran que no le encanta estar así como a media sombra porque vean que recibe el sol muy filtrado a través de esta platanera guau 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 creí que esto era más de una planta y no no les digo que las plantas crecen donde se les da la regaladísima gana mira qué hermosuras guau vamos a ver si siguen creciendo así ojalá porque si no me arrepentiré mucho de haberlas quitado de ahí claro que ese no era un buen sitio para bueno según yo ese no era un buen sitio para ellas bueno vean por aquí tengo más de esta si las ven esas las sembramos hace como seis meses llevan incluso más plantadas más tiempo que estas entonces es como hey despertá querida despertá así que como para continuar con esta misma línea de seto vamos a sembrar estas aquí ok esta tierra está buena mira está suelta es negra lo cual a las plantas les gusta mucho vamos a poner esta por aquí y le vamos a echar de la tierra que trajimos como es una sola no la quise separar chicos no quiero que se me vaya a maltratar más y la otra la podemos sembrar aquí wow está inmensa por allí en el primer compost salieron unas ramitas y empezó a crecer ahí sola claro uno las descuide crece un montón las que uno quiere que crezcan ya como siete años y claro si cada tiene dos toque final regar importantísimo sobre todo en este verano que está haciendo que no se ha dado tregua con agüita chicos necesitamos agüita para que las plantas y el suelo no se resequen mucho que sea así No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero bueno, es un placer para mí compartirles las pequeñas o grandes cosas que hago en mi finca. Un gusto para mí que las estés disfrutando. Recuerda suscribirte, darle me gusta y nos vemos súper pronto con un nuevo video. Se me cuidan. Los espero por aquí. Chao. Que por cierto, ¿saben cuál es el próximo proyecto? Ya vamos a empezar con el invernadero de plantas tropicales. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!